Adriana Blanquette, de 37 años, es taxista y madre soltera de cuatro hijos. Dos gemelos de 12 años, una niña de 15 y Juan Eduardo, de 14 años. A finales de febrero se contagió de COVID-19. Así fue como la tragedia inició. Sin saber que estaba contagiada, realizó varios viajes por diversas zonas del Valle de México. El 10 de marzo presentó los primeros síntomas. Los dolores de cabeza y la fiebre comenzaron a manifestarse. Dos días después, se realizó un primer examen en el Hospital General de Catepec, Las Américas. El diagnóstico fue influenza por virus no identificado. Desde el principio de mi enfermedad, nadie me tomó en cuenta. Cuando se viraliza lo que yo tengo, nadie se acercó a mi persona a apoyarme. Los síntomas agudizaron y el 16 de marzo fue al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí tuvo que pagar 1,490 pesos por la prueba de coronavirus. Dos días más tarde, por teléfono, le avisaron que la prueba resultó positiva a COVID-19. Eran fiebres, tras fiebres, tras fiebres. De repente había opresiones en el pecho, de repente había agitación, dificultad respiratoria. Y de la nada empecé con un ardor en la piel, como si me bañaran con aceite hirviente. Parecía que todo mejoraba. Este fin de semana fue dada de alta en el Hospital General de Catepec, Las Américas. Los doctores le aseguraron que ya no era portadora del COVID-19. Durante su periodo de aislamiento en casa, su hijo de 14 años, Juan Eduardo, le dejaba comida en su puerta todos los días. Era el único que la cuidaba, ya que sus hermanos padecen asma. Juan Eduardo es el que dice, mami, yo me aviento, voy con todo. Y si me mueres tú, me muero yo y nos morimos juntos. El viernes 3 de abril, mientras Adriana estaba en su última revisión en el hospital, una fuerte lluvia azotó Ecatepec. Y Adriana recibió una noticia que no esperaba. Mamita el gordo murió. Juan Eduardo, su hijo de 14 años, estaba en casa. Al intentar prender la bomba de la cisterna, se electrocutó y falleció. De acuerdo con la autopsia, el menor no era positivo a coronavirus. Adriana busca fuerzas para salir adelante, ya que aún tiene tres niños por quienes luchar. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Milka Ramírez. ¿Qué le dirías en estos momentos? Que nos den muchas fuerzas para seguir. Que nos cuide a sus hermanos y a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!